El gran pendiente ciudadano es no presentar nosotros mismos un perfil que deban cubrir los candidatos. Es no presentar nosotros una serie de requisitos de lo que no puede acompañar su currículum. Es de alguna manera ser nosotros los que nos impongamos a los partidos políticos y no seguir secuestrados por ellos y por la imposición de sus candidatos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.